A ver cómo detectar las energías densas. Energía densa es cuando nos mienten. Aquí hay dos colores. Amarillo y rojo. ¿Cuál es de verdad? El amarillo es de verdad. Amarillo es de verdad. El rojo es la energía densa. No es rojo, es color verde. Negro y verde oscuro. Negro es mentira. Negro es mentira. Muy bien. El negro es mentira. El verde oscuro es verdad. Color blanco y color café. Blanco es mentira. Blanco es mentira. Correcto. Muy bien.